Ok, vamos a ver lo que es un video sobre la elipse horizontal y vertical y vamos también a hablar un poco de los focos. Ok, acá tenemos una elipse horizontal y una vertical. La que está horizontal es la que está en azul, que podemos ver que su eje mayor está sobre el eje X, que sería esta fórmula que tenemos acá arriba. La fórmula es X cuadrado sobre 25 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Recuerden la fórmula de la elipse es más Y es igual a 1. Ok, este 25 significa que acá es 5 al cuadrado y este 4 es 2 al cuadrado. Entonces porque la fórmula es X cuadrado sobre A al cuadrado, entonces ese A es 5, que sería el eje mayor. O sea, aquí estaría el punto 5, que sería A, y acá estaría el punto menos 5, que sería pues en este caso menos A, si A es 5. En este caso estas dos elipses tienen centro en el origen, que es este punto que está acá, que es el 0,0. Ok, en el caso de la elipse vertical, aquí sería el A sería 3, que es el eje mayor. Entonces en este punto que está acá es menos 3 y este punto que está acá arriba es 3 positivo. Entonces esta fórmula sería X cuadrado sobre 2 al cuadrado más Y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Entonces ahí tenemos lo que es elipse horizontal y vertical. En este caso las dos elipses tienen su centro en el origen. Vamos a ver este caso, donde la elipse no tiene el centro en el origen. Aquí tenemos la elipse horizontal, acá tenemos el vértice en 2,2 y la elipse vertical pues la vamos a ver en unos minutitos. Ok, entonces tenemos X menos 2. Este 2 sería el H y este que está acá sería el K. H,K es el vértice, disculpen, el centro del elipse. X menos H, Y menos K. O sea, H es 2 y K es 2. El vértice es 2,2. Y acá sobre 25 significa 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces fíjense que de 2 positivo más 5 es 7. O sea, este punto que está acá viene a dar en el eje X con 7. Y este punto que está acá viene a dar en el eje X con menos 3. Porque 2 menos 5 nos daría menos 3. Ok, que ese es el 5 que está acá en la parte horizontal que es el eje mayor. El eje menor que se mueve sobre el eje Y, como es 2,2, es 2 hacia arriba hasta 4, que acá lo podemos ver, y 2 hacia abajo hasta 0. Por eso es que aquí toca el eje X en el punto 2,0. Este es el caso de la elipse horizontal. En el caso de la elipse vertical, aquí tenemos la fórmula, el vértice está en menos 1, menos 3. Igualmente este sería mi H y este sería K. Si el H es, aquí dice X más 1, significa que H es igual a menos 1. Porque el menos es de la fórmula. La fórmula dice X menos H. Entonces, si H es menos 1, menos por menos es más y nos queda X más 1. Y lo mismo pasa con K. Acá tenemos este 4 que sería 2 al cuadrado y este 9 que sería 3 al cuadrado. Por eso es que podemos ver que acá hay 3. De menos 3 hasta 0 hay 3 espacios y de menos 3 hasta menos 6 están los otros 3 espacios. Sobre el eje Y y 2 sobre el eje X. De menos 1 a este punto que está acá, que es 1, hay 2. Y de menos 1, menos 2 a menos 3, hay otros 2. Ok, hablemos un poco de los focos del focos del elipse. Los focos están siempre dentro del elipse. Ok, eso es una condición. El foco siempre está dentro del elipse. La distancia del vértice al foco siempre es menor que la distancia del vértice a su eje. Por ejemplo, el foco va a estar ubicado en esta parte de acá. El foco siempre está sobre el eje mayor. O sea, el foco no está acá ni tampoco va a estar acá en el caso de la vertical. El foco tiene que estar sobre este eje mayor y el otro por acá. La elipse tiene dos focos. Lo mismo pasa acá. Tiene que estar sobre este eje mayor que tenemos acá. O sea, el foco podría estar ubicado por aquí, más o menos. Eso ya lo vamos a ver. Hay una fórmula para encontrar el foco que ya la vamos a ver. Y acá podría estar como por este punto, por acá. Ya, el foco siempre está sobre el eje mayor. Siempre. Ahora, el caso de la coordenada del foco cuando es una elipse horizontal, acá sería menos C y aquí sería más C. O sea, C sería la coordenada del foco. O sea, que el punto sería, el punto este del foco sería menos C coma coma el valor de IE, pues dependiendo si es, en este caso sería menos C coma 2 y en este caso sería C coma 2. ¿Ok? Porque está aquí sobre 2 en el caso de la línea horizontal. Y en este caso, el foco estaría en este punto menos 1 coma C. Aquí estaría, pues vamos a tomar el ejemplo usando concentro en el origen para que se pueda visualizar un poco más fácil. Concentro en el origen. Aquí yo tengo. En el caso del azul, que es la elipse horizontal, las coordenadas del foco serían menos C coma 0 y C coma 0. ¿Ya? Por acá está el C coma 0 y por acá el menos C coma 0. En el caso de la elipse vertical, las coordenadas del foco serían, por este lado, 0 coma C, 0 coma C, que eso va a estar por acá, y la otra sería 0 coma menos C. 0 coma menos C. Esta es la coordenada del foco que está por acá aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la fórmula del foco? La fórmula para encontrar el foco? La fórmula para encontrar el foco es muy similar al teorema de Pitágoras. Que C igual, pues de hecho es exactamente, B cuadrado menos A cuadrado. Esto depende. Depende si, en este caso, B tiene que ser mayor que A. Esto es en el caso de que B sea el eje mayor y A sea el eje menor. ¿Por qué? El eje mayor al cuadrado menos el eje menor al cuadrado. Ahí encontraríamos cuál es la coordenada del foco. Espero que el video les haya sido de ayuda. Muchas gracias.